¿Y afuera tenes el balcón? Sí, ahí hay un balcón y allá hay... O sea, afuera fumamos marihuana No es necesario salir afuera, pero... ¿Y qué tenés en la ladera? ¿Qué le pasó a este cebo? Voy a mostrar mis viandas Ah, bueno, estás re organizada Un montón de leche Es igual... ¡Che, muy bien! ¿Y esto? ¿O qué pasó Pascua allá? Es del año pasado, ¿no? Como chocolate, hice un huevo de chocolate Me lo regalaron y quedó ahí ¿Qué le pasó a la verdad? Me regalan chocolate y queda el chocolate A mí me gusta el chocolate ¡Oh, mamosa! ¿Dónde te voy a regalar el chocolate que me regalan? A ver, las vianditas, mostrame o no Ah, no te dan nada de comer Yo me muero Pero tengo cinco comidas al día Qué buen reino, por Dios A ver si van a ir distinto ¿Y las haces vos o te las haces a otra persona? Te las haces a un amigo ¿Cuánto le pagás? Eh... Que se parece un montaje No, pero quiero saber porque yo también necesito comer ¿Pancas? Para que pase y no pase Sí ¿Por qué no lo paso? Ah, no, porque es mío Porque si se los paso después no va a venir conmigo Y te va a aumentar Porque va a tener más demanda Claro Le he ido fuerte y demanda No, no querés ver exitoso a tu amigo, ¿no? No, yo lo quería tener de esclavo Claro No querés que... Igual le pregunto Pero capaz se rompe ¿Tantas monstras arriba? ¿Cree? No me gusta No, a mí tampoco Y a ver la Filser Y compré más... Ah, bueno Más tapercitos Porque vienen más días Yo me lo compré 10 tapas y nunca lo usé Nah, mirá cómo juegan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están entrenadas Ese sí, esa es increíble ¿Cómo se llama esta? Shira Shira ¿Ella? Nala ¿Y esa? Itachi Itachi ¿Viste que le pegué? Y el negro es huevardo